Cuando parecía que Perú se quedaba por lo menos con un punto en la noche de Lima apareció Marquinhos de cabeza para torcer el rumbo. 6 de 6 para Brasil. El conjunto que dirige Dinis interinamente conseguió una victoria agónica en su partido frente al seleccionado que conduce Reynoso. La verdad que a Brasil no le sobró nada, no fue ni por asomo el equipo de la primera fecha aquel que se floreó jugando como local y ganándole por 5 a 1 al seleccionado boliviano que conduce Gustavo Costas. Si bien, como siempre les digo, Brasil es Brasil y no tendrá ningún tipo de dificultad para llegar al trotecito, a la Copa del Mundo, la verdad que hoy no le sobró nada en la noche de Lima. El partido estaba casi casi terminado, el partido estaba para repartir puntos. Un Perú prolijo, digno, consciente de sus limitaciones, intentando explorar sobre alguna posibilidad de ataque más no arriesgando cuando no correspondía. Y ahora voy a explicar lo que quiero decir. Estuvo a punto de conseguir un empate que hubiera sido realmente muy, pero muy valioso. Muy valioso porque contra Brasil uno en el presupuesto inicial pone derrota, seguramente. Y no ahí podrá enojarse si esto fuera de esta forma. Contra Brasil y contra Argentina, creo que los 8 equipos que tienen que enfrentarlos ponen derrota. Esta hipotética derrota, virtual derrota, podríamos perder. Sería fantástico conseguir uno, ni hablar conseguir los tres, casi milagroso. Porque la diferencia que hay entre Argentina, Brasil y el resto, es realmente muy evidente. Es ostensible, es abrumadora, ya no es como en otros tiempos. Es cada vez más grande la diferencia entre argentinos, brasileños y el resto de los seleccionados que juegan en la Comebol. De modo tal que estar en las puertas de conseguir un punto jugando como local frente a Brasil era fantástico para los que conduce Reynoso. Pero no pudieron porque hubo una gran desatención. Se quedan todos mirando a Marquinhos, que es un especialista de salto. Es un especialista en ir a buscar el cabezazo al primer palo. También en llegar libre por el segundo o hacerlo por el centro. La verdad es que el tipo tiene una habilidad notable a la hora de ir a buscar por arriba. Un centro de Neymar, un centro corto. Marquinhos los anticipa a todos. Se quedan los peruanos mirando cómo se elevaba en lo más alto y marcaba el único gol del partido. Contra un Gallese que otra vez se había vuelto inexpugnable, como en aquella fantástica primera fecha. ¿Se acuerdan que Gallese fue la gran figura frente a Paraguay? Bueno, hoy volvió a hacerlo. En sendos remates de Neymar, uno por tiempo. En algún otro de Rafini, en el complemento. Realmente fantástico el momento que está atravesando el arquero peruano. Y en él, una de las explicaciones por las cuales estaba consiguiendo un punto valiosísimo Perú. También por el orden que mostró la mitad de la cancha. A mi gusto, por un gran trabajo de Renato Tapia. Muy desconectados Carrillo y Guerrero. Jugó con dos delanteros, con dos delanteros bien marcados el seleccionado peruano. Aunque claro, está Carrillo arrancando un poco más de atrás. Pero muy desconectados entre sí. Casi que no hubo cohesión. No se encontraron. Para mí, mucho tuvo que ver la distancia. Por momentos, cuando Yotun se metió en el juego en el segundo tiempo, lograba ilvanar un poco de juego para el seleccionado peruano. Que tenía, me parece, apostadas todas las fichas a un pelotazo largo, a que Herrero la aguantara y a ver si podían hacer algo. O una pelota detenida. Porque la verdad que, cuando digo que lo de Perú fue digno y fue prolijo, ahora voy a explicar a qué me refería. Fue un equipo que tuvo bien claras las pretensiones que tuvo esta noche. También las limitaciones con las que contaba. Creo que la ausencia de vínculas fue indisimulable, que Corzo no estuvo a la altura del partido. Entonces, ahí Perú ya tenía un desagote menos. Trauco es bueno por la izquierda, pero mucho mejor es todavía ad víncula, pasando el ataque. Cuando no tenés la sorpresa a un lateral, ya estás bastante complicado. Cuando encima Carrillo y Guerrero están tan lejos, un poco más cuesta arriba. Entonces, ahí es donde me sustento para decir que fue prolijo y digno lo de Perú. Perú reconoció sus limitaciones, detectó sus pocas probabilidades para herir a Ederson y me parece que jugó el partido donde debía jugar, lo que fue muy inteligente el planteo peruano, sabiendo de movida que Perú es menos que Brasil. Y ni el peruano más optimista, ni el peruano más fanático va a estar en desacuerdo con esta afirmación que estoy teniendo. Brasil es más que Perú. Argentina es más que Perú. Entonces, para Perú, hacer el partido que hizo contra Brasil, me parece que está muy bien. Está muy bien y estuvo a punto de conseguir lo que necesitaba. Seguramente lo que fue a buscar, que era, aunque sea el empate frente a Brasil. Y creo que hay formas y formas de perder, ¿no? Y perderlo faltando cinco minutos debe ser un dolor muy difícil de disimular, porque Perú ya lo tenía, porque se relamía, porque sabía que contaba con un punto sumado al punto de la primera fecha en Ciudad del Este, que fue impensado por momentos, porque Gallese fue una figura descoyante. Era magnífico, ¿no? Para proyectar, para pensar en el futuro. De cualquier punto, de cualquier modo, el punto tampoco está tan mal, porque insisto con aquello con lo que arranqué. En el presupuesto, perder con Brasil de local es casi una posibilidad muy concreta. De modo tal que estaba en los planes poder perder con Brasil de local. Para Perú sería gravísimo haber perdido de local con Bolivia, haber perdido de local con Venezuela, haber perdido de local con Paraguay, haber perdido de local con Chile, porque seguramente en el presupuesto, en la proyección inicial, eso no está concebido ni está estipulado de esa forma. Ahora, perder con Brasil es posible. ¿Da bronca a la forma? Claro que da bronca a la forma, pero no se puede nunca pasar por alto que enfrente estaban Neymar, Martíneos, Casemiro, Renan Lodi, el arquero del Manchester City, el banco del suplente Gabriel Jesús, Rafinha, Rodrigo, jugador del Real Madrid. Es difícil jugar contra un equipo que tiene esa categoría individual. Ahora, independientemente de la categoría individual o de la riqueza que significa el apellido, el nombre propio, muy flojo lo de Brasil. Muy flojo realmente. Un equipo sin funcionamiento. Y aquellos que tuvimos la posibilidad de ver todos los partidos del día, la verdad que estoy empachado de fútbol, la diferencia que hay hoy entre el campeón del mundo argentina y Brasil es una de las más grandes que vi en el último tiempo. Ahora, usted me dirá, claro, vos porque sos argentino, saben que no me manejo de esa manera y no es mi estilo y no va por ahí. Pero el funcionamiento que le vi a Argentina en la tarde de hoy en La Paz, comparado con lo que pudimos ver de Brasil, maniatado por momentos con Perú, Perú lo llevó a jugar el partido que le convenía y que quería en el segundo tiempo. Entonces, Argentina impone condiciones en todas las canchas, local, visitante, el rival juegue con tres, con cuatro, con cinco en el fondo, juegue con un punta, juegue con dos, juegue con tres mediocampistas, juegue con cuatro. Argentina impone las condiciones en todos los partidos que juega. A Brasil le cuesta muchísimo. No sé por qué está perdiendo el tiempo con esto del técnico interino. El técnico del Fluminense, semifinalista de la Copa Libertadores de América, es quien lleva adelante los destinos de la selección verde-amarela. Claro, como ellos saben que no hay mayores dificultades, como están absolutamente convencidos, y tienen razón, que van a jugar la próxima Copa del Mundo, no se quieren apresurar y están esperando a ver si convencen a Ancelotti que sea el técnico. Pero suponiendo que lo convenzan, yo creo que es un tipo perdido y el equipo, la verdad, que está mermando muchísimo su rendimiento. Hoy lo de Brasil fue un trabajo a cuenta gotas, casi casi a reglamento, con un Eman intermitente, con un Rafinha que también intercaló buenas y malas, con un Casemiro al que vi lento. La verdad que no fue un buen equipo. No fue un buen equipo. Brasil es un todopoderoso, es el más poderoso de la historia del fútbol mundial, pero este que está jugando, por lo menos el que jugó hoy, no fue un equipo que sacara mucha distancia, mucha ventaja con respecto a uno que enfrente estaba ordenado y que obviamente no tenía ni por asomo la categoría y la jerarquía individual que tiene Brasil. Perú hoy por hoy la verdad que no es un equipo que esté plagado de figuras ni mucho menos. Descansó en Guerrero, que es un hombre que está al borde de los 40 años, le dio la cinta de capitán y lo hizo titular dos partidos completos en menos de una semana. Imagínense los faltos de futbolistas que está Perú que tiene que seguir bancando. Y no digo que esté mal, y no digo que Guerrero no esté a la altura, pero tal vez si tuviera un oxígeno, una rueda de auxilio, seguramente Reynoso lo haría jugar 60, 65 minutos a Guerrero y después podría probar con otro centro delantero que esté a la altura de aquel que es una de las figuras máximas de la historia de su país. De modo tal que me parece que no está mal lo de Perú. Ustedes dirán, bueno Martín, cómo lo va a estar mal si perdió. Claro, pero hay maneras y maneras de perder. Y Perú terminó perdiendo sin meterse contra el arco de Gallese, sin meter a los 10 hombres dentro de su área acompañando al arquero, tratando de jugar lo más lejos posible. Cuando la tenía tratando de buscar en la contra, aunque insisto que quedaba muy largo el equipo, pero no se metió atrás. Lo intentó y casi, casi que lo tuvo. Insisto que para mí la premisa de Perú hoy era llevarse un punto y estuvo muy cerca de eso, a eso me refiero. No digo que estuvo cerca de ganar el partido porque eso nunca sucedió. Pero sí estuvo muy cerca de repartir puntos con el equipo más grande de la historia del fútbol mundial. No de la actualidad, porque de la actualidad por lejos, por escándalo, es Argentina. Argentina juega a otra cosa hoy día. Habiendo visto a los 10 equipos que juegan en la eliminatoria sudamericana, la diferencia entre Argentina y el resto es realmente notable. Dicho esto, la diferencia entre Brasil y los otros 8 también es notable. Pero hoy Argentina está claramente un escalón por encima. Espero que la hayan pasado bien, espero que les haya gustado. La verdad que le puse todo a esta jornada eliminatoria, viendo todos los partidos, hay un gran trabajo de toda la producción. Este es el cuarto video que hacemos en lo que va de la jornada. Estando encima de cada partido, viendo las incidencias más relevantes, destacando los testimonios más salientes, produciendo, buscando las mejores imágenes, las mejores fotos, saben que por una cuestión de derechos no podemos poner goles. Hacemos todo lo que podemos dentro de las posibilidades que nos entrega la plataforma, a la cual estamos muy, pero muy agradecidos. Y yo particularmente con ustedes, me da mucho placer hacer este programa, hacer este canal, hacer estas editoriales, estas opiniones, estas conclusiones, mi mirada sobre cada una de las situaciones que se van dando, en este caso, partidos de fútbol que determinan quiénes van a perfilarse de cara a la próxima Copa del Mundo, para la que falta un montón, esto recién arranca, y todos todavía pueden mejorar. Aunque seguramente después de estas primeras fechas, imagino un poco más preocupado a Gustavo Costas, a Guillermo Barroso Esquiloto, a Eduardo Berizzo, ellos tres tienen que estar tal vez un poco más preocupados que los demás. No digo que Reynoso esté para descorchar un pomerí, pero me parece que hay que empezar a sacar algunas conclusiones y sobre todas las cosas para la fecha que viene en octubre hay que empezar a sacar puntos porque como te querés dar cuenta ya la historia se hace muy cuesta arriba. Vamos a escuchar testimonios de la victoria brasileña frente a Perú en la noche de Lima. ¿Cómo toma el equipo este resultado? Amargo. Creo que más allá del gol, de los goles anulados, creo que Brasil no nos hizo mucho daño. Supimos manejar la pelota, los tiempos, jugamos un poco amargo tomar un gol, que nos hagan un gol faltando dos, tres minutos para que falte partido. Se le robó un punto a Paraguay de visita, estuvo a punto de empatársele a este Brasil que es uno de los mejores del mundo. ¿El análisis de nuestra selección en el presente es el mejor? Creo que hicimos un gran trabajo con 10 hombres con Paraguay. Se nos complicó el partido después de la expulsión, eso era claro, tuvimos a aguantar el resultado. Con Brasil creo que hicimos un gran trabajo, un gran esfuerzo, un gran sacrificio. Una selección brasilera que es muy intensa, sabe jugar, pero nosotros supimos también jugar. tuvimos nuestras chances, creamos nuestras chances, ¿no? Pero es un poco amargo, un poco amargo que nos hagan un gol así. Ahora viene Chile de visita y Argentina aquí de locales. ¿Cómo enfrentarlos a ellos para poder seguir robando puntos en esta próxima fecha doble? No, yo creo que va a ser el partido con Chile va a ser importante para nosotros, recuperarnos. Podemos robar puntos, sacar puntos allá. Sabemos que es un rival directo, pero bueno, tenemos que prepararnos. Tienen que estar todos. Esperemos que todos se recuperen, todos lleguen bien para esta fecha FIFA, jugando, ¿no? Y después Argentina acá, donde todos los rivales saben que Perú es muy fuerte aquí en casa. La última infaltable, ¿qué decir la linchada peruana? Nada, agradecer primero el apoyo, es lindo jugar así con este escenario en nuestra casa nacional, lleno, espectacular, nos motiva, nos llena de vitalidad, de motivación y nada, pero el resultado es un poco amable. Bueno, hasta acá llegamos, nos vamos a encontrar mañana con Lieberman en línea, la continuidad del canal, les agradezco muchísimo, les pido que den un like, no les cuesta absolutamente nada, le dan un like al video, esto provoca que el canal tenga más expansión, cuantos más likes tiene cada uno de los videos, el algoritmo de YouTube propone más el canal y esa es la idea, llegar a cuanta a cuanta gente podamos, la mayor cantidad posible cada día, lo mismo les pido con la suscripción, a la salida del video se suscriben al canal, están atentos a todo lo que sucede y si toca la campanita van a estar notificados cada vez que haya un video nuevo o que haya una transmisión en vivo, son muy pero muy amables y también agradezco por los comentarios, la mayoría son respetuosos, son buena onda, tiran buena energía y aquel que no coincide, bienvenido, si con respeto todo se puede decir, nunca tenemos que mirar todo de la misma manera, sería muy aburrido si todos viéramos todo de la misma forma y además todos los análisis obviamente tienen el hecho subjetivo de cada uno de nosotros, nuestra mirada, nuestro sentir, nuestra forma, nuestra pasión, nuestro corazón, nuestro amor, que les vaya muy, pero muy, pero muy bien, que tengan buena noche, gracias por todo. Cada vez somos más, bienvenidos a YouTube, Líbero Martín Oficial es mi canal, aquí te espero, suscríbete, tendrás toda la información, los reportes, los debates, las polémicas, todo lo que tenés que saber, además también interactuamos en redes sociales donde me encontrás como arroba Líbero Martín Líbero Martín Oficial,